Pues ya está, en teoría estamos en directo, hola y bienvenidos fans del B-Game, soy Levea y hoy estamos aquí en Dark Souls 3, en el anterior episodio acabamos con Jorm y con Sullivan con ayuda, lo admito, con mucha ayuda y ahora vamos a seguir matando bichitos, en serio tío, excepcionante No es que me, no sé si me va a dar más de enteante o no, ojalá una escalera, hay algo aquí, no hay nada Bueno, estamos en Ascua, en la zona de mayor PvP del mundo, que por cierto lo he mirado y sí, efectivamente, hay un anillo que me sube dos huecos de tal, entonces me lo pondré seguramente, en vez del otro Pero para ello necesito subir hasta el nivel 1 del pacto de la luna oscura y para ese pacto tienen que haber invasiones, pero por suerte esta es la mayor zona de PvP Lo único problema es que tengo que matar gente en PvP Y eso ya es un problema ¿Cuál es el vivo? Muerto 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 ¡Vivo! ¡Uh! Espera, 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 por orden, por orden, por orden Por orden que estoy viendo Estoy viendo a aquel de allí Y aquí es el que no me gusta Jop, el consumo de mana Me muero Zona PVP no pone con estos MPs Otra vez el micro A ver, John Nieve, por el amor de Dios Oh, me he equivocado Es que no hace nada, tío No sé dónde se consigue el siguiente fragmento de estos Pero lo necesito poner ya A ver, vamos a hacer comparativa de golpe, ¿vale? ¿Cuánto quita esto? Vaya, por Dios No, por favor, ya tan rápido, ¿no? Los fieles de Aldrich, no Es que esto es como una guerra entre los fieles de Aldrich y los... Y los... Entre los fieles de Aldrich y los otros Oh, Dios, eres tú Hola Espera, espérate un momento Oye, se supone que tú respetas, ¿no? Deja de matarlo Vale Se supone que tú respetabas, ¿no? Vale Me vas a matar, lo tengo claro Pero Déjame, déjame al menos Vale Fiel Aldrich Yo me quedo sin magia Ahí tendría que haber matado No, que da magia, así que ya Bueno, me queda esta Te puedo echar uno más Te he dado, ¿eh? ¡Hasta luego! Fiel Aldrich Bueno Mi primera victoria por MVP Victory Royale Is this Victory Royale? Is this Victory Royale? No hay ningún lugar donde guardar Pero aquí así me vuelvo atrás 19.000 almas No, gracias, me vuelvo atrás Jeje Is this Victory Royale? Es que voy sin magia Qué bien Pues esto es como una guerra Entre los Fiel Aldrich Y los... ¡Eh! Ay, si me han devuelto todo Es como una guerra PvP Entre los Fiel Aldrich Y los de la Luna Azul Yo me voy a hacer De los de la Luna Azul Ambos son pactos de PvP Y por eso está La zona de mayor PvP Y lo bueno es que Creo que los de Fiel Aldrich Entre ellos Se pueden hacer daño Entonces el PvP este Es para Ir de uno en uno Este no era muy bueno La verdad Pues para que le gane yo Muy bueno no era A ver Un momento ¡Eh! Comparativa Lanza de alma Yo creo que hace más daño Esto, tío Yo creo que hace más daño El... No está ya Creo que me hace más daño La otra, tío No sé Mi propia Es que por aquí hay un atajo Creo Wait for it A ver A ver Más o menos los dos Tienen que tener la misma vida ¿No? Vamos a probarlo Espera Cojones Cojones Ahora Es que tienen la misma, tío A todos los efectos Es el mismo hechizo No sé A todos los efectos Es el mismo hechizo No entiendo Tanto rollo Que a lo mejor La masa de alma Traviesa Es que no sé Pues voy a seguir usando este Si la... Si la masa de alma Traviesa No atraviesa Me quedo sin magia, tú Me quedo sin magia Oh, basta Oh, basta Cansinos 26.000 almas Por favor Este es un hechizo Muy injusto Creo que hay un atajo Por aquí Aquí está Este es el atajo Este Es que más simple Hola Celia Buenas tardes Que tú por aquí Mentiroso delante Ay, que aquí hay un mímico Buenas tardes Muy buenas tardes Son las 6.45 Y feliz navidad Que útil es La lanza del alma Es broma No lo es Es broma No lo es Que útil es los hechizos Que me he comprado De verdad Me aburro Me aburro y hemos hecho el tiempo He echado el smash Por hoy Qué injusticia Yo no diré más Lanza virtual dorada A ver esto Para qué vale Yo quiero smash Pero no puedo tener más Pero no puedo tener más No todavía Algún día Lanza virtual dorada Ah, es que la en fe Es tocada Es una lanza Qué leche No es ni un No es ni un nada Es una lanza Ay, perdón Lo siento Vale En nochevieja podrás jugar Vaya que si voy a jugar Me cago en la leche Si voy a jugar Mi hermana se va a poner Ángel Vámonos ya Y yo No, 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 no Bayoneta Hay que mejorar la bayoneta Joder, esa vida Bueno, pues nada Vámonos Ángel Vámonos ya Pero si me pongo a jugar El smash En nochevieja De forma De forma indiscriminada Luis se va a arrancar Los dientes Uno a uno Que aunque sería un espectáculo Digno de ver A lo mejor es un poco feo Para la casa alcoriza Digo yo Eh ¿Qué hago? Tú Dame mis niveles En Un momento Aprendizaje Todavía hay que subir Mucho al aprendizaje Eh Vamos así Creo que sé Donde está el siguiente Frasco de Estus Así que En el siguiente Frasco Estus Me pondré Uno de ceniza Perdón Tengo el estómago De la comida Uy Y la cena Uy Y la cena De noche buena Le podemos dar plástico De brujas Para entenderse Qué ganas de cenar Tú Qué ganitas de cenar Oh Vaya Una familia hablando Ah ¿Qué hay aquí? Ay Si esto es Si esto es aquí Qué leches Aquí están los gigantes Aquí había algo ¿Verdad? Sí Hay cosas Hola Hola Eh Relajaos No quiero tu resistencia A la oscuridad ¿Qué haréis de hacer Drunk Souls? A ver Yo lo veo muy mal Lo del Drunk Souls Todos lo habíamos visto Yo lo veo muy mal Porque ese es eso Es que Luis no va a querer jugar El ordenador de Alcoriza No puede hacer streaming Por lo tanto No habrá streaming Simplemente sería hacerlo Por hacer No sería con mi cuenta Sería con la de Alcoriza O sea que sería Empezar desde el principio No sé Yo no lo veo Ahora si queréis Por mi adelante Yo jugaré como todos Yo jugaré Por supuesto Lo jugaré Desde luego Yo no me voy a llevar Mi ordenador Espera Wait for it Bueno vale Sí Vamos a bajar Yo no voy a llevar Mi ordenador A casa Alcoriza Así que O sea Ese era el plan inicial Que era llevármelo yo Y tal y cual Pero Un coñazo No lo veo por hecho De terminada fatal Al alcohol Es que Yo no voy a beber mucho A ver ¿Cuál de los dos primero? Tú primero Ven Dios he fallado Joder la magia Tú De verdad Es un desastre Esto La lanza de alma No vale para nada Tío Para nada No vale para nada No sé ¿Cuál es la ventaja De llevar la lanza Frente al Al otro Tío No No hace más daño Qué horror No es nada Mira la gran Gran flecha De alma pesada A ver A lo mejor Cuando hay una gran Lanza Es que a lo mejor Sí que se sustituyen Cuando hay una gran Lanza de alma Pesada De cristal Más cinco Entonces ya Te lo compro Eso sí que será Muy poderoso Pero de momento Eh no Me equivoco He perdido la asgua ¿No? Oh He perdido la asgua Da igual Ya cuando tenga el pacto Haremos PvP Esta es la zona PvP Por excelencia Es esta Oh A ver Droom Souls Podemos hacer un rato Porque en la primera zona En la primera zona En la que más se muere En la primera zona Es en la que más se muere Seguro Y si no sabes jugar Por supuesto Y te cuento Si es la primera vez Que tocas un mando Para dar Souls Vamos a morir Vais a morir un montón Pero Sí En la primera En la primera O sea Podemos hacer un ratillo Y ya está Como juego de beber Puede estar bien Pero muy poco Ya digo Vais a morir un montón A ver Ha estado muy gracioso Lo de Que no valga Para nada Lo de 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 Hay como un super truco Para matar a este tío Ahí va Me cogió Solo al Corish Habíamos jugado Sí Solo al Corish Habíamos jugado Al Dark Souls 100% seguro Sí Tengo que matar a este tío O sea No tengo que matarlos Realmente No es No es Obligatorio Pero De hecho Creo que ni siquiera Me voy a poner el anillo Que me dan Aunque está muy bien No lo necesito Esto lo se abre ¿Verdad? No existe esta puerta Pero hombre Matar a esos dos Es una buena prueba De De fe Y valor Así que lo voy a intentar Con valor Seré más raudo Que un río Que pesados que sois Sois Tocansinos Con el fuego Perdón Discúlpeme Señor Cura Señore diácono De la catedrale De la oscuridad De la oscuridad De la Bueno eso ¿Qué es este objeto De aquí abajo? Ah no No es un objeto Lo importante Mis almas Venga Vamos a intentarlo Una vez más Con esto Pero no Le veo cero uso Te lo juro Es que va a venir Saltando Entonces no No se las va a comer Vaya se las ha comido Yo también No Me dio Debería pasar de él Debería pasar de él Creo ¿Qué va a pasar de él? Vamos a matar a Aldrich Yo pasaría de él Ya A ver Si fuera una partida normal No podría Porque tiene un anillo Muy Muy importante Pero es que la magia A corta distancia Es Nula No vale para nada De hecho Con Aldrich Lo voy a pasar mal Otro boss Con resistencia mágica Bastante horrible Chicos por favor Camaradas por favor Pues nada Vamos a Nos londo Eh Ah Perdido uno Jope Que basura Que basura De todo Dios A que lo pierdo No quiero Que mal Que horror Llegaré Llegaré Anor Londo No lo sé Aquí me mato No si me quedo Puede ser Ah no Oh vaya Si A ver Todo el mundo sabe Desde tiempos inmemoriales Que los peores enemigos De Dark Souls 1 Son los arqueros De Anor Londo Que son En pasillos En esos mismos Es que son los mismos pasillos En los mismos pasillos Están arqueros poderosos Pues en Dark Souls 3 Dijeron Que podemos pasar Del 1 al 2 O sea Del 1 al 3 Que a la gente le vaya a gustar Los arqueros Y copiaron los arqueros De todo lo que había Los arqueros Oh gracias farola Copiaron los arqueros Eh Pues como lo hago Si no es corriendo Corriendo No se me ocurre otra Corriendo muy fuerte Vamos a correr Cenizas habitantes del este Ahora viene lo bueno Que es cuando hay que matar A este hombre Pero ya de verdad Come No va mal No va mal De daño Wait for it A ver Tú haz delante Vale Puedo tirarle dos lanzas Antes de De que me hagan nada Lo cual está muy bien Voy a abrir el atajo Eso sí Entonces ya seguimos Eh ¿Has sido tú? Míralo Has sido tú ¿Te crees que no te he visto? Cabrito Estoy viendo No te puedo fijar ¡Ay que hay dos! Hay dos ¡Ojo! Yo tengo hasta aquí abajo ¡Aaah! No le puedo fijar ¡Dios! Para Este No me lo creo Me muero Que aquí hay otro Nooo Por favor Mira eso Si yo lo he tenido Nooo ¡Qué horror! Por favor Por favor Por favor ¿Esteis una situación Muy justa Por favor No sé si reírme O sentirme mal Por ti Ay Dios Ha sido horrible No ha sido nada justo O sea Podría haber pasado Pero el agro De los caballeros Es enorme Podría haber pasado Podría haber pasado A pesar de haberme caído y tal Podría haber pasado Pero me ha dado De golpe Por favor Por favor Me ha dado de golpe Y porrazo Y no me ha dado Para seguir Pero bueno Lo conseguiremos Pues es que pasado Ese tío está a la hoguera O sea No es Hay que pasar Hay que pasar A través de ellos ¿Sabes qué es lo peor? Que es ese de ahí Tío El que quería matar antes Pero me han matado Es que no hay lugar Óptimo Para matar a esta gente Desde aquí Me da ese Aquí está este No se ha enterado De que va la comparsa ¿Quién ha sido? Ha sido el de delante ¿No? Es que ahora este tío No le puedo fijar No, no le puedo fijar Me la tira ¿Por qué me la tira? Se supone que no tendría Que darme Esa Su 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 flecha Bueno y lo mismo Si ahora me paro aquí Me mata Entonces hay que acabar Con aquel allí Primero Pero no puedo matar A aquel allí Porque en cuanto me acerque Aquí me va a dar el otro No No puedo matar A este hombre Con la masa de alma Con la afinidad Voy corriendo Y se la clava sola Le mita ¡Eh! No vengas No vengas Bastardo No vengas Quita 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 Olvídate de mí Olvídate Forget about me No No hay donote Existe ¡Ah! Venga Según intento Afinidad ¡Uh! Está nada ¡Eh! ¡Che, che, che, che! Quita, quita No me toques ¡Ay! ¡No me queda magia! ¡Corre por tus muertos! Se ha muerto ¡Ay, se ha muerto! Se ha caído el solo Precioso Se ha muerto No puedes evitarlo sin más Ya, es que los tengo que matar Para pillar el atajo Sin tener peligro O sea, puedo evitarlos Pero para pillar el atajo Sin tener peligro No Ah, en serio ¿Pero cómo me puedo comer el segundo? Si los evito Si los evito No puedo pillar el atajo Toma No, pero ya está Ya está, ya está Ya va bien, ya va bien Ya va bien Ya lo Ya lo Ya voy a llegar Ya está No pasa nada Todo se acabó Mi pregunta es ¿Cómo puedo andar con esa puta espada Atravesándote? Ya no la tengo Pero La respuesta es Muy sencilla El El personaje No se suele quejar Entonces una espada Clavada en tu pecho Pues sí O sea, sí Molesta Molesta Digamos que molesta Pero Uy, casi me caigo Digamos que molesta No te voy a decir que no Pero Hay molestias más grandes En este mundo Horrible Además es navidad Navidad no es época de quejarse Entonces en este mundo Atosigado Y atestado por el mal El simple hecho de una lanza Atramesándote el pecho No es algo de lo que te puedas quejar Así que el personaje Lo afronta Y sigue adelante Pedazo de borrea Que me acabo de inventar Hola Oh, que útil Un arco que no voy a usar Nunca Es mejor que un grano en el culo Bueno A ver Depende del tamaño del grano Con push o sin push Depende Con push o sin push Vamos a por los No, no, no 20.000 almas Muchas almas Oh, me caigo Que parece poco Pero es que es un nivel Es que los Caballeros estos Dan una cantidad de almas Que es brutal Te dan muchas almas Puedo pasar por aquí Dan muchas almas Entonces De hecho la mejor zona de farmeo Es esta o la O la anterior No, perdón Esta o la siguiente De hecho es la siguiente Secreto Secreto Mis respetos A la tumba Del gran señor Wind Y aquí no hay nada Porque Paseco de la Questline Oh, nada Anillo de inversión Un anillo Que si te lo pones Te conviertes en mujer Literalmente Es lo que hace Bueno No te conviertes Te comportas Como una Uf No voy a soltar Chistes Chistes Llegados A eso Has sido tú Te crees Que no Te he visto Ascuadra Muerte delante Intenta Escucha Vendamente Estoy bastante seguro Pero por si acaso Voy a guardar primero Vaya Me equivoqué De lado Lo Anor Londo La ciudad de dioses Podría Subir un nivel O ¿Por qué te caes? Micrófono ¿Qué te impulsa A retroceder? Que no estás bien ajustado Eso te impulsa Cago en la leche No puede ser Un tornillo Que no cumple El rey de la mano derecha Es imposible No puede ser Lo giras hacia la Izquierda Y se cierra No puede ser Qué ultraje Que sí Que sí Que sí Que sí Un tornillo Que no cumple la ley De la mano derecha Toda la Toda la física Que se había hasta ahora Se ha ido al traste Sí, sí, sí Toda 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 Vamos a probar primero Tengo de estas cosas ¿No? Sí No, no Esta Pide al prisma La puedo poner Un poco mejor Pling Jaja Uy, qué miedo ¿Crees que no esto Da miedo Que te cagas? Me timaron Me timaron No sé dónde va a chiller Sí, sí, sí Este tornillo Lo quieres hacer Izquierda Y se cierra Hola Quiero ser de los tuyos Dame lo tuyo ¿Ya te parece bien? Jorska Jorska Eras Jorska Bien Toma Tengo una ¿Tengo más de esto? No tengo Vale Pues Ahora Viene un momento precioso En el cual Nos vamos a convertir En Espada Espada de la Luna oscura Y vamos a encender Un Bueno Vamos a encender Una escua Para entrar en el modo online Y que me invadan Y si me invaden O yo ayudar a gente Que necesite mi ayuda Entonces Me darán Pruebas de pacto mantenido Y las pruebas de pacto mantenido A su vez Me servirán Para que me den El anillo De Tener más magias Necesita ver ese tornillo Es el del micrófono O sea Tiene dos Tiene dos tornillos Y se giran así Se giran O sea Para cerrarlo Es así Entonces el de la derecha Es así que lo cumple Pero el de la izquierda No Y acá Capucha de guardián de las pinturas Oye La build de guardián de las O sea Puede estar bien A ver Ahí tengo chantos Pero No protejo una mierda Desde luego A ver ¿Dónde están? Ahí Va 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 Parece que un monaguillo Parece que voy a tomar La primera comunión Es que no estoy seguro Que quede nada más No, ¿verdad? Aparte de la bajada Anda ya Carga mierdas Si no ha caído Si no No se ha hecho nada Que que jica tú En serio Me he matado Madre mía Que basura Me voy a quitar esto No me gusta nada Me gusta Me gusta chantous Si no chantous El de clérigo De la corte Ah, mira El hechizo de la corte Venga Así está bien Tenemos el fat El mid Perdón Eh Si Vale Ok A ver El orden Ahora Podemos hacer un poco De online Antes de tal O no Creo que vamos a seguir Hola Hijo de Hijo de hiena Uh Ha sido más rápido que yo Vaya Ha vuelto a ser más rápido que yo Vaya Ha sido por tercera vez Más rápido que yo Pues acabo Me ha matado Jo Que rápido ha sido Tres veces Que injusto la tercera Eh La tercera Ha sido súper injusto Mira mis almas Cero ¿Puedo? Eso dijo ella El que Lo de ser más rápido A callar Y por esto Esta es la zona De mejor farmeo Del juego Este me va a matar Ya verás ¿Qué es esto? Eh Esto es Henry Ahí está Henry Mírala Ay no Claro Pero esto es para ayudar A Henry Es verdad Es verdad Lo de que rápido ha sido Si eso dijo ella Es verdad Esto es para ayudar A Henry Vamos allá A tope Esto es para en el mundo De Henry Ayudar Y matar al boss Luego ya lo mataré En mi boss En mi mundo A lo mejor matar a un mago Con magia No es la mejor idea Que hay Esto le quito una mierda Como mola Aquí en el boss Bueno Tiene su encanto Oh No, no, no Dios Adiós 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 Se ha muerto Le ha roto el culo Es que ese hechizo Buah Ese hechizo es destructivo No El boss es una pasada Es O sea El boss es en realidad Una masa Informe Ah, pero puedo hacerlo siempre Puedo hacerlo siempre Voy a hacerlo hasta que lo consiga El boss es en realidad Una masa informe negra Que se está comiendo Al de arriba O sea El de arriba Es una persona Normal Es un dios Vale Es una Ser Y se lo está comiendo El otro Entonces le controla Así hasta que lo matemos Pues nos queda un rato Chaval Pero no sé Pero no sé Cómo se deshizo Niña Andrés Es que me lo estoy viendo venir Que si no Que si no Que si no Le hago yo el carrito Cúrateo algo Por favor Henry Me cago en la leche Es que ya está en asco No No No, 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 no Matar a un mago con un mago Es imposible Tengo la... Es que... Espera Vale A ver Se me ocurre Como idea loca Esto fuera Esto fuera, esto fuera, esto fuera Vamos a volver a... A la vieja confiable Que es la armadura que había cabido Eh... Y la burda Es que esto sigue escalando Desde luego Esto fuera Tengo... Tengo mid ¡Ah! Tengo mid Tengo que aligerar No puedo aligerar Bueno, me voy a quitar esto y esto ¡Ah! Peso demasiado, tío Peso demasiado No No, no son estos Eh... Ah, peso demasiado, tío Bueno Vamos a intentarlo No podría poner ese juego Me desesperaría antes Es... Intentarlo un par de veces Hasta que ocurre Oh, Jesus me ha mandado un mensaje de navidad ¿Qué le digo? Espera Vale Madre de Dios El golpe ese Esto si no eres mago Si eres literalmente cualquier otra build Lo matas enseguida Este es muy fácil Pero yo soy mago Lo que ello implica Que es que algunos bosses Los mato fácil Y otros Son horribles No Oh, Dios, no Persígame a mí Persígame a mí Persígame a mí A mí, a mí, a mí No, Henry, no Henry, no Que te la cargas Mira por mí, hombre Mira por aquí Dulce travesti ¡Uy! ¡Uy! ¡Uh! A por mí, a por mí, a por mí Así, así, así Ahí, ahí Venga, Henry ¡Dale, Henry! ¡Dale, Henry! Yo lo distraigo Ya digo, lo peor es que Esto no cuenta como Brunaldricks Luego tengo que matarlo ¡No! No tengo que matarlo De verdad En mi mundo Vamos, Henry ¡Eh, no! A por mí, a por mí, a por mí Dame a mí, dame a mí, dame a mí Dame a mí A mí, a mí, a mí, a mí ¡Uh! Pero tampoco tanto ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! A por mí, a por mí, a por mí Así, así, así ¡Uh! ¡Ah, se desapareció! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Honry, matalo! ¡Honry, matalo! ¡Honry, matalo! ¡Honry, matalo! ¡Honry, matalo! ¡Ay! ¡Qué pedazo inútil eres, niña! ¡No, no, 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 no! ¡Honry, eres el horror! ¡Honry, eres el horror! Eres el... ¡Madre de Dios! ¡Qué asco! Me he liado y todo ¡El, el, 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 el! ¡El! ¡Ah! ¡Honry, eres el horror! ¡Madre de Dios! ¡No vale pa' nada! ¡Honry, por favor! ¿Te puedo no hacer el carrito yo todo el rato? ¡Es que a mí me matan! ¡No vale pa' nada la, 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 la... ¡La mojigata! ¡Mírala! ¡What a horror! ¡Ostras! ¡No hace pa' nada! ¡No hace nada, eh! Tragar mierdas es lo que hace En serio En serio En serio Los estus Espera, que ahora vuelve en ceniza, ¿verdad? ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Claro que sí! ¡Venga, tíramelo! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Andre, aprovecha por el amor de Dios! ¡Andre, sal de ahí! ¡Ay, sí, está vivo! ¡Uh! ¡Me la esquive! ¡No! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Dame a mí, dame a mí, dame a mí! ¡No, le ha dado a Henry! ¡Oh, si no muere, suerte! ¡Oh, se muere, tío! ¡Oh! ¡Nada, si no muere, si no muere, si no muere, si no muere ya muero yo! ¡Me cago en la leche, tú seas muerto! ¡Qué horror! ¡Aldrid lo matamos! No sé si el mío, pero el de Henry seguro que sí Es bastante inútil Es que no hace daño, tío No hace daño y le hace el target Entonces, por eso me interesa que me pegue a mí Si me pegue a mí, pues oye Yo ese ataque los esquivar, ella no ¡Oh! ¡Pulpa niya, eh! Ahí 100% culpa mía Por no, o sea No creía, no quería ni estar a curarme Me va a poner, me va a poner el nido de De Cloranxi En vez de este que me dice tener conjuros adicionales Me pongo el de Cloranxi Conjuros eliminados Significa que los tengo en mi Ah, vale, están aquí Vale Ah 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 Habel no lo tengo A lo mejor alguno de estos hace Me hace más fuerte o algo Resistencia a la magia Ah, me puedo poner resistencia a la magia Ah, espera, no lo tengo Se hace me daño a oscuridad Miski Este puede estar bien Este hace que tenga más daño Mientras tenga toda la vida a tope Entonces, mientras tenga toda la vida a tope Hago más daño Bueno Lo podemos intentar El nido de Joid Es que eso En cuanto me quite algo de daño Ya no se aplica esto Henry Por favor Es que no me quiero curar ahora Wow No esperaba eso No le quito más O sea, muy poco más Vamos a suponer que su daño es de oscuridad Y me voy a poner la defensa a oscuridad Y lo de tener Lo de más ataque con los puntos de daño a tope Es que da igual Es que eso Es que hay un montón de anillos que no he pillado Porque no pensé nunca que iba a usarlos Este, por ejemplo El de Defensa a la oscuridad Así quiero hacer la questline de Henry Ya que he sacrificado parte Quiero terminar esta Lo de más Gracias. Anri, curate me ha hecho caso Ascua Uh, se ha metido Oh, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Pero haz algo, niña Es que no enlaces nada Tienes una espada de fuego, muy bien Estás contenta A mi, a mi, a mi, a mi No, a mi, a mi, a mi, a mi Mira por mi, eh No, va por ella Oh, dios, que horror Aléjate A mi, a mi, a mi, a mi No, va por ella A mi, a mi, a mi A mi, a mi A mi, a mi A mi A mi ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡No! ¡Pero que no me cojara! ¡No! ¿Por qué me meto? ¡Uf! Vale, vale, venga, 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 venga Entra ahí y pegar, entra ahí y pegar ¡Ojo! 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 ¡No me lo creo, tío! ¡Pero por el amor de Dios! ¡Venga ya! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Lo ha matado! ¡Pero por el amor de Dios! ¡Mátalo! Digi Easy Qué fácil ha sido Muy fácil Este juego no sé yo Una más Estas Ay, qué fácil ha sido esto Ha sido muy fácil Tengo titanita Por cierto Bueno, a ver Vamos primero a A ponérmelo todo de vuelta Este El de la corte Luego Vamos a ir con Es que Es que Santous Mola más, tío Bueno, luego me voy a Volver a tener que cambiar Para Para tal Bueno, da igual Me mola Santous Tengo cenizas Por cierto No A ver ceniza Para comprarme El yel Esta del este ¿Puede ser? No, dachi No, dachi Si No me interesa No está aquí Geralt Bueno, no puedo No, esto no Ah, qué horror Oh Give it to me Voy No, creo que no me va a hacer falta más Voy a usar las tres Voy Es que no tengo trozos, ¿no? No tengo trozos Pero bueno, puedo mejorar esto Ya está Así va bien Ahora me faltan trozos de titanita No tengo ni uno Me sorprende no tener ni uno Pero bueno Pues viajamos a Norrondo Me ganó una ascoa gratis Que es Es lo Lo mejor Uff Madre mía Henry Al final no era tan inútil Henry Lo ha hecho bien Luego creo que la puedes invocar Y te ayuda ella En el mismo combate Pero en el otro lado Ay, si Ay, los anillos No me los he cambiado Ostras Eh, bueno No pasa nada No me lo esperaba eso No me lo esperaba eso Los deberes familiares te llaman Feliz Navidad Celia Y esas cosas Yo no tengo esas cosas Deberes familiares A mí nadie me reclama Eh, no No, no vamos a invocar a nadie De momento Luego 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 segurísimo Aldrich no puedo yo solo Es que Buah Bueno, a ver Podría Pero buah Qué horror Eh, sí Los Anillos Eh Oh, cuáles tenía Este seguro Este y este Chachi Ya vamos No está la Seal de Andra aquí Ya, ¿no? No Eh Ay, puedo ponerme El otro hechizo La Masa de almas Retrograda Dirigida Nada por aquí Feliz Navidad Hola Pequeño y triste amigo Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año Y feliz Me pueden invadir En cualquier momento Y a la vez Yo puedo ser invocado A ayudar En cualquier momento Porque soy de las De los centígrados De eso es lo que Habría que hacer Hola Vale Me voy a abrir la puerta Y entonces Tirarme Invocar A un pequeño ejército Y entonces Tirarme contra Aldrich Pero primero Abrir la puerta Que asco Daís Flecha luz de luna No me interesa Hola Hijo de Aldrich Oh Vaya Esperaba que salieras ¿En serio Te has quedado ahí? Ah no Me ha hecho creer Que podía darle Pero no Otra vez No me va a quedar Otra vez Ahí le haces el crítico Rude a Aldrich Ahí le haces el criticazo Pues voy a invocar A gente Me da igual Lo de que Estás invocando A gente Uh Está mal Eso Visiones de espectro Y luego victoria Adelante Está bien Lo habrá puesto El mismo tío Estás invocando Y tal Eres un noob Bueno Pero lo es más divertido O sea No es que no El juego me lo pasé Sin invocar a nadie El juego primero No invocar a nadie Invoqué en un combate Mentira Invoqué en un combate En el de La armadura asesino Porque tenía un lag Que era horrible Tenía un lag Que era imposible E invoqué Invoqué por el lag Pero Que no pasa nada Tío Me da igual Es más divertido Oh oh Me había olvidado de ti Hemos hecho lo mismo Y una prueba De Del pacto Pues que bien Que me ha dado una Tú Muy de agradecer Vale Me aguantas Que tengo que abrir Una caja Que hay aquí Que no he abierto aún Ese cofre Ahí está Un fragmento de estos Nada Vamos a tope Esto es que es muy fácil Hacerles el back La mejor forma de matarlos Venga vamos amigo Henry no se invocaba Para este combate Parece que no Eh Eh Uh Yo quería entrar Pero ha venido Ha venido un espíritu oscuro Ostras Vámonos Lo siento Yo creo que no ha matado Aldrich ¿Vienes o qué? Ah vale Gracias No puede entrar ¿No? El espíritu oscuro Dios La corona La corona La corona La corona La corona La corona Se me muere ya Por favor, que triste Se que quita lo mismo Adiós What a fracaso, eh Creo que me iba mejor Solo con la Ya está en asco Quizá me mate A veces al menos El otro es humano y sabe lo que hace O no, no sé A mí, a mí, a mí Bueno, no, no, esta vez no Esta vez que sea él A no ser que se muera No muerto, pero casi ¿Qué haces con el lucerne? Que se arma es una mierda No le he hecho lo que esperaba Sabía que tiraba al 3 Sabía que tiraba al 3 A que lo mata Tío, vuelve a matarlo ya Vuelve a matarlo Y me da la victoria dos veces Por el mí a mí, compañero Oh, Dios, qué horror Yo es que solo creo que no puedo, tío Desde luego No con la build de De mago Va a ponerme la otra Caballero caído aquí Caballero caído aquí Luego, a ver Esto fuera Por Cloranci Esto fuera Por defensa de la oscuridad Y esto, déjalo ahí No, esto, cámbialo por De joy Es que de joy Es que de nada, da igual No, por este Y voy a usar una Unas comas Solo una Este es el de antes, ¿no? Me fío del Divine Sentinel Eso puedes invocar a uno Por algún motivo O sea, que antes podías A varios ¿Vienes o no vienes? Me he fiado de ti, eh ¿Una campana? Lanzas milagros No me digas que es de milagros ¿Qué estás haciendo, amigo? Es, es Vale, es un lanzamiento Es un paladín Me va a gustar, eh Un paladín Perfecto Vale Bueno, estos dan Titanita Un montón Dios Es un paladín muy útil Me va a hacer Me va a hacer quedar mal Este hombre es el poder absoluto, eh Verás lo que le va a hacer a Aldrich Me imagino que la magia sagrada le hará bastante daño a Aldrich ¿Cómo va a hacer un gran paladín? ¿Cómo va a hacer un gran paladín? Le mete 700 de 700, eh A ver Modo asco A ver qué sabes hacer ¿Te vas a tanquear eso? Sí Sí ¡No! Voy a estar Bueno Podría haberlo hecho sin ayuda Oh dios es verdad Si Que cuando matas a A todos los señores Lothric, otro mago Otro tío resistente a la magia Que horror Bueno ya para entonces tendremos el pergamino De cristal En principio Es mi idea Llevas una hora y media poco más La bailarina No la matamos Para empezar, no, no pienso hablar contigo Pienso usar esto conforme empiezo Adios Porque si hablas con ella Esta es, es, es No, se acabó Con estas almas, las almas de Aldrich Hay que gastarlas antes de De tal Vale, a ver, Aldrich si que tiene De hechizos interesantes, puede ser A lo mejor un catalizador guay Es que solo por ver No cuesta nada A ver ¿Qué eres tú? Oh, André me ha dejado Su espada Recta Y se ha ido a Se ha ido donde Tal Guayana caza vidas Roba pesados enemigos Con una guayana ilusoria Ya está No tiene Ahí Alma de Alma de Aldrich Arco Ah, es un arco Arco de Arco de Windering No oscuro A ver, fue devolver Intentamente para ti Es que el arco de Arco de Arco Está envuida una magia Poderosa resulta impresionante Cuando se usan flechas de luz de luna Es un arco Ay, pensaba que daría un Que me daría un algo Ay, cosa más cutre, ¿no? Ay No Buena Es como una mierda Esto, guau Eh, bueno Ashen one Uh No son suficientes Voy a aumentar el Estus Por cierto Sí Y ahora Uno más Dece Me faltan dos Estus Uno se donde está Y el otro es que está muy lejos Y me da mucha pereza ir Eh Sigo sin trozos de titanita Así que nada de nada En ese sentido Y una más De estas, creo Valder De sobra A subir esto a 24 Más adelante lo subiremos más De momento Yo creo que así va bien Vale, a ver Equipamiento Fuera Fuera, fuera Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Vamos con lo de siempre Esto por aquí Chantous 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 De profundo Dragon joven Dragon rugiente Y de sabio Maravilloso Perfecto Eh, todavía no tengo trozos de titanita Estoy bastante seguro que no Así que Nos vamos A Bort ¿Verdad? No hay A Bort Bort Del valle Bueno La bailarina ¿Qué hago yo con la bailarina? Pues morir Mucho y muy fuerte Eh, la bailarina Te ves otro bicho De estos que te acosan Constantemente O sea, va a estar Constantemente encima mía Y necesito Poder de mis hechizos Como siempre La lanza de alma No hace nada En comparación O sea, es horrible eso O sea, que voy a seguir Con la gran flencha de alma A pesar Pero la lanza del alma Hasta que no sea De la de cristal Yo entiendo Que no No vale para nada Yo no sé No vale para nada Hay para invocar Un montón de peña Porque un montón De gente se hace Para la bailarina Pero no Para la bailarina La bailarina no Lo siento Voy a intentarlo Please save his soul Please save his soul Y te mueres Hijo, vaina de botos Mil almas Que bien Oh Dios santo Bendito Va a ocurrir De horror El bicho más carismático Del juego Este fue el primer Bicho que se enseñó ¿No? En el E3 Creo que el primer Combate que se enseñó Era este A ver Si le esquivas No es tan difícil Es que Te juro Que todos los enemigos De aquí en adelante Todos tendrán defensa A la mágica Ya verás Bueno Dios Quita Oh Dios Ya empieza Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios ¿Baila qué? ¿Baila qué del Valle Boreal? No te he entendido, perdón Pero me lo repites Me lo, te importa Si me lo vuelves a decir Te importa un poco ¿Baila qué? ¿Qué? ¿Baila qué del Valle Boreal? No me he enterado No, lo siento, ¿Baila qué del Valle Boreal? No caigo ahora, lo siento Baila Pepepepepepepepepepepepepe Baila que, no, de verdad, no No caigo ¿Baila qué del Valle Boreal? Es que no, no No Me puedo quitar esto ahora Porque tengo tres Es que realmente necesito más Y ponerme mi delicioso y rico nudo Cloranci Baila que No, yo no sé, no sé si vosotros Baila que del Valle Boreal, es que no No, no sé Me suena algo de De Boreal, ¿no? Bort, que me mató tres veces Pero baila, no, no sé Baila que del Valle Boreal, no sé No caigo, lo lamento mucho No pasa nada Muy precioso No tienes nada para mí, ¿verdad? Oh, el uso es relajante Sus espadas Preciosas Y nada más No me vendes Todavía Titanita, ¿verdad? Ah, pero fragmentos grandes No te vende trozos Qué asco La armadura smoke Y de la bailarina Ah, bailarina Eso era Ashen One Be sure to bring mosos Be sure to bring mosos Up Ah, hay que tener Este Más en secreto Chet, 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 chet Más en secreto He visto 25.000 La bailarina Venga Esto me dará 20.000 Puede ser Fíjate Ni siquiera me ha dado No pasa nada Porque me meto uno de estos No, de estas Y ya está Ha estado bien el combate Contra la bailarina La verdad Me ha gustado Ah, está bastante bien Eh... Ofeiros No me va a dar Podría hacer PvP el resto A ver, vamos bien De tiempo El resto del día Podría hacer PvP Ya que tengo el asco Podríamos hacer también Una cosa maravillosa Que es dejar mi señal aquí Por si alguien necesita Mi ayuda Contra este boss Tan complicado Ay, pero no tengo La... La cacharra esta, ¿no? No Tengo la de invasión Pero no la otra Hay que comprarla Hay que comprarla La pone la jofaina Cosas que podemos hacer ahora Es que el anillo ese Que te da más hechizos Es que más de cuatro hechizos No creo para usar O sea, mismo tengo tres ranuras Tengo tres hechizos puestos Creo No, tengo cuatro Sí, ahora mismo tengo cuatro hechizos puestos Y cuatro ranuras Porque tengo un aprendizaje a 24 Entonces no hace falta más Creo yo No hace falta ningún El anillo este de alguna oscura Es para tener dos huecos de hechizo más Pero no voy a tener más hechizos ¿Qué? ¿Para qué? Lo único que harían es liarme en el combate Me gustaría llevar la niebla venenosa Pero tampoco Ya cuando tenga la El 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 este de Logan Vamos a hacer un poco de PvP Venga No, no Quiero ir al pontífice Vamos al pontífice Y ahí En la zona esa baja Ahí hay PvP O sea, no quiero gastar ascuas PvP hasta que se me acabe Es que se me acabe la La gacharra ¿Qué conjuros tengo? Vale, tengo los buenos Pontífice Surve Tengo el pacto ese O sea, que si alguien de los de Aldrich invade Alguien de los míos Yo voy a por él Y si alguien de los míos es invadido por Aldrich No, o sea, al revés Y si alguien de Aldrich me invade a mí Yo voy a salvarlos Ah, es que Sí, voy a entretenerme Matando a los tíos estos Que yo me río De lo de la bailarina Pero Es que va a haber bosses Que me hagan en la tarde Que va a haber bosses Que no sean tan fáciles Es que me invada alguien, por favor Me apetece ser invadido No invadir ¿Qué dices? Única y diácono ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Jope, eso suena un montón Mira, estos eran mindunguis Vale, como potencial el que me invadan, tío Claro, es que si no hay jugadores No hay jugadores, pero Dejando una señal de estas negras Esa sí que la tengo Es que orbes de ojo roto no tengo Tampoco me apetece hacer ese feo, ¿sabes? Pero esto sí Esto si alguien lo pilla Me invade O sea, le invado yo a él Es que si no A saber cuánto tiempo puede pasar Ahí va, que me queda uno Me quedan dos, fíjate Y si no, pues no hacemos nada Si no, voy a poner mi marca Y ayudo a alguien contra Aldrich Me gustaría más ayudar Contra la valladarina, pero Es que la zona de PVP es esta Jope, te dejo tonto, ¿eh? La zona de PVP es esta, entonces Pero no me llaman Llamadme Uh, es que si voy para allá Me pego un tiro, chaval Está ahí mi señal Mira qué bonita Uh, casi me muero El susto Claro, esa es otra Es que ahora ha llegado esta bailarina No se suele tardar, ¿eh? No sé, en esta zona En su momento álgido Aquí el PVP de Dark Souls Estuvo aquí muy tocho En su momento de máximo poder Espérate con memoria Este también Ah, no Ya no respira ninguno En su momento de Ápices de pico de jugadores Aquí hay un montón de peña Invadiando y tal No queda ninguno vivo, ¿verdad? Se los había matado Vaya, lo siento No tenía escroto Oh, qué pena No me invaden No tengo orbes de ojo roto, ¿no? No, porque el que te No hable con el que te los da Oh, qué horror Qué mal, ¿no? No sé Esperaba un montón de De PVP en esta zona Me duele que no sea así Es que ya Tirar para arriba No va a apetre Esa zona requiere Un día nuevo Bueno, pues voy a Darle a alguien Contra su Uriban Eso puede estar divertido Como no viene nadie Voy a ir a alguien Contra su Uriban Vale No pasa nada Igual en cualquier lugar En cualquier lugar me pueden invadir Y tal, pero Voy a poner las Ay, si es que no tengo Voy a comprar la saponita blanca Si es que no tenía la saponita blanca Voy a comprar la saponita blanca Si la vende la mujer esta Si es que no Si creo que no No está O sea, la vende la mujer esta Yo no entiendo Lo de mandar fotos de De familiares Diciendo Feliz Navidad ¿Por qué? No lo entiendo Lo siento Eh... Ahí está La saponita blanca Gracias Pues como nadie me invoca Voy a Ayudar a alguien Contra su Uriban Un afortunado Se va a llevar Este personajazo Para matar a Uriban Que total Contra su Uriban Yo no hago nada O sea Soy completamente inútil La magia no le hace nada Pero oye Bienvenido sea Si alguien precisa de mi ayuda Habrá que matar a estos Primero A ver tú Si que ha cambiado Eh, mi magia Antes hacía Ay, me sorprende Que no haya peticiones De ayuda aquí Bueno, porque ya he matado Al Yo sí Yo estoy preparado Cuando vengan Ya vendrán No pasa nada Cuando vengan Vendrán Vale Aquí lo puedo poner Eh Puedo poner las dos La señal blanca Y la señal roja Por si a alguien le interesa Sí, no se borra Ah, sí que se borra Te voy a poner la blanca Por si alguien requiere de mi ayuda Y mientras tanto Me voy a dar un voltio Eh, ya sé Cómo llegar a la mujer Vamos a llegar a la mujer La mujer La llorona Ya sé cómo llegar a ella Lo miré Por pura curiosidad Mire cómo Espero no alejarme En su vientigo Para que se rompa la señal Ah, es verdad Las señales suelen estar aquí La gente las pone aquí Las señales de invocación Para esta zona Estaban aquí La voy a poner aquí No voy a invocar nadie No tengo mucha esperanza Pero oye Ahí está No molesta Ya sé por dónde es la La evangelista que llora Podemos ir Podemos ir Si me acuerdo Eh, sí Va a haber que matar a A un par de caballeros pontífices No pasa nada Mira la bailarina Madre de Dios Y aún es tú gratis Adiós A ver, ¿vienen estos o no? Parece que vienen Pero no Es que luego me darán Una sorpresa Ya verás ¡Ajá! ¿Quién le voy a decir? Yo no, desde luego No tenía ni idea Ahí estás Pues no mete la lanza de alma Mira, es la prueba perfecta De ver si la lanza de alma Es capaz de matar Un caballero pontífice De un golpe Si la lanza es capaz Entonces... Aquí está El lore máximo ¿Por qué llora? Creo que nunca lo sabremos Mordisqueo de Doris Guantes de evangelista Mordisqueo de Doris Es el hechizo De los evangelistas Entiendo que el lore es Mira, vamos a probarlo ¿Puede una lanza de alma? Si puedo seleccionarla si quiera ¿Puede una lanza de alma Matar a un caballero pontífice En un golpe? La respuesta es no Por lo tanto Objetivamente La lanza de alma es peor Que lo otro Y como se me ha ido La señal de educación Y ya me van a llamar Para navidad Os deseo una feliz navidad Prontamente más Voy a usar un... Bueno, no hace falta Usar un hueso Puedo llegar a... No, 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 no Eh, no me he equivocado Puedo llegar hasta... Hasta el sitio Sin hueso Si está aquí al lado Pues nada Lo dicho Eh... Feliz navidad Y todo eso ¡Hala! Nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!